Bueno, estamos en una de las paradas de esta cabalgata alucinante que estamos haciendo con Nico. ¿Cómo te sentís, Nico? La estamos pasando súper bien, Julito. No me tenía fe, pero bueno, no sé qué opina Jerónimo. Recién has dicho que estabas un poco cansado, que te dolía un poquito. Se hizo un poquito largo, son las 12 y cuarto, supuestamente esto termina a las 12 y media, me parece que se va a demorar un poco, pero la estamos pasando bien. Y ahora lo queremos mostrar, Jero. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Jero? Y estamos componiendo la montura porque los muchachos ya vienen, claro, jugándosela, creyendo que la tienen súper clara, entonces corrieron un poquitito la montura. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué tal es el desempeño de estos dos periodistas? Muy bien, muy bien. Sigan siendo periodistas. Están muy bien como periodistas, están muy bien. Perfecto. ¿En dónde estamos? ¿En esta zona? ¿Cómo conocemos esta zona? Acá le decimos la costa. La costa no es que sea una orilla de río o de lago, sino los primeros de niveles antes de salir o tomar la montaña definitivamente. Estamos en un mirador muy lindo que tiene lógicamente toda la visual de Tafi del Valle como intentamos que se haga en nuestras cabalgatas. Recién estuvimos en un mirador todavía más alto, este ya es camino a casa. Camino a casa, exacto. Estamos, como dice Nico, a unos minutitos de llegar al puesto y de, bueno, estar ya apeándonos allá. Esperá, me dijeron que en el puesto hay empanadas, ¿no? Yo vine por las empanadas del puesto también. Yo vine por la cabalgata, Nico vino por las empanadas. Vamos a ver si es cierto que hay esas empanadas ahí y vamos a buscarlas. Absolutamente. Son buenas empanadas tucumanas de horno a leña, así que tienen un sabor muy especial, además de lo artesanal que resulta el proceso con el que las hacemos. Vamos a buscar esas empanadas entonces. Vamos a buscar las empanadas. Los chicos ya están bajando, ¿no? También porque salimos con un grupo, así que, bueno, vamos a almorzar todos juntos. Terminamos este paseo comiendo unas empanadas. Almuerzo criollo. Bueno, al final de esta mañana de cabalgata llegan las empanadas. Nos prometieron y están cumpliendo. Al final hay recompensa, como dice la canción, ¿no? Acá viene Jero, nos conviene estas empanadas que tienen una pinta. Yo ya las había probado, Nico, que están muy, muy buenas. Creo que Jero está trabajando desde las 6. Desde las 6 haciendo las empanadas, ¿o no? ¿O es Valeria? Es Valeria, es Valeria. Hay que reconocer que es Valeria. Bien. Hablan muy bien de estas empanadas en la villa. Bueno, prueben entonces. Me parece que se van a sorprender, ¿eh? Pregunta, ¿así terminan todas las cabalgatas o a nosotros nos estás tratando muy bien? Porque somos buenos jinetes. Porque han andado bien. Si se hubieran caído o algo, estaríamos en el hospital. Entonces han andado muy bien. Yo creo que Jerónimo se hacía a la una de la tarde en el hospital con alguno de nosotros dos. Así terminó. Bueno, ¿qué tenés para ofrecer acá además después de las cabalgatas y del almuerzo criollo? ¿Qué se puede venir a comer? ¿Se puede venir a comer todos los días para acá? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, en el puesto Valeria, mi mujer, organiza una cocina de campo con recetas de autor. Ah, bien. Entonces, al igual que con las cabalgatas, porque somos una empresa muy pequeñita, con reserva previa se puede conocer alguna receta de ella o atenerse a lo que haya ese día. Empanadas, picadas, unas ensaladas con queso de tafí. Sí, vamos a venir a cocinar con Valeria, ¿eh? Me gustó para plan, para el viernes, para este viernes. Para el cuento criollo con recetas de autor. Me parece muy, muy buena, muy buen plan. Exacto. Bueno, Julito, te veo con hambre. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Esa de qué es? ¿De carne? ¿De carne o de pollo? Esa de repulgo ancho de pollo, hay de carne y hay de queso también, las que son como un pastelito. Perfecto. Bueno, compañerito, ¿qué tal? Impecables. Impresionante también, bonada. Muy buena. Bueno, chicos, lo pasamos súper bien. Jerónimo, gracias. Gracias por recibirnos y por la buena onda. En serio, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias por venir. A ustedes. Y bueno, a comer. A comer. Sí, tremenda la empanada.